Transcurría el año 1926, las familias mexicanas vivían muy cerca de su fe, desde el más pequeño asistiendo al catecismo hasta los mayores que no faltaban a misa. Y como lo ha sido siempre, en la viña del Señor hay trigo y cizaña. La cizaña parece haber tomado presencia en contra de la Madre Iglesia Católica desde el tiempo de la Revolución. Y un buen 14 de junio, el entonces presidente de la República, Plutarco Elías Calles, promulgó el siguiente decreto. Respetable nación mexicana, ya estamos hartos de que los padrecitos tengan tanto poder. Vivimos en una nueva nación desde que Carranza y sus allegados se entregaron en nuestras manos a todos los habitantes de la Constitución, para ya de 1917. Y por tanto, hago desconocimiento que finalmente tomaremos las medidas necesarias contra esas organizaciones religiosas, que se hacen llamar iglesias. Vamos a prohibir que ejerzan el culto en público. Les quitaremos de las manos la educación de nuestros hijos. Ya no habrá más sacerdotes con sus hábitos por la calle. Las órdenes religiosas tendrán prohibida su existencia. La iglesia ya no poseerá y administrará bienes materiales. El número de sacerdotes será reducido. Además, toda actividad será minuciosamente vigilada para evitar que se anden entrometiendo por ahí. De esto y más estarán informados a detalle. En tanto, dense por enterados de la nueva ley que entrará en vigor el 30 de junio del año en curso. En Cañada de Caracheo se encontraba Fray Elías del Socorro Nieves, Fray Leagustino, de familia humilde, y a pesar de las contrariedades, su fe se mantuvo firme. Vicario del Templo de Nuestra Señora de los Dolores, en 1928, dejaría la persecución a la Cañada de Caracheo para ser martirizado el 10 de marzo, a manos del Capitán Márquez, enviado del Presidente Calles. Padre, Padre. ¿Qué sucede, hijo? Fíjese que me acabo de enterar que el Presidente Calles prohibió el culto religioso. Es mejor que se retire a la capital y cierre el templo. Despreocúpate, hijo. No hay necesidad de alejarnos del pueblo. Tampoco hay necesidad de huir. Buscaremos la forma de administrar los sacramentos a la gente de la Cañada. Despreocúpate. Ve y avisa lo que después vamos a realizar, pero que todo se mantenga en silencio. Sí, padre, está bien. Fíjese que hay un montón de noticias que han circulado últimamente. ¿A poco sí, compadre? Sí, hay un montón de tragedias, sobre todo, que es lo que estábamos discutiendo aquí con los compadres sobre lo que se escuchó el otro día en el radio. ¿Qué se escuchó, compadre? No sé si escuchó el comunicado que lanzó el Presidente este... ¿Cómo se llama? Calles, era. ¡Eh, Calles! ¡Ah, el Presidente Calles! ¿Qué dijo, qué? Es que hay como que trae un conflicto con la religión, con la iglesia. Se está metiendo con los padrecitos. ¿A poco? ¿Sabes qué? Hay que hacer algo. Pues sí, compadre. Vamos a dejar que ataquen a nuestras tradiciones. ¿Ustedes qué dicen? ¡Vamos! 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 Delegado, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. Muy bien. Usted me siente como de acuerdo. Gracias. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Un poco preocupado por la situación de la persecución. Sobre eso le vengo a hablar, delegado. Tengo malas noticias. La gente nos ha impedido destruir la iglesia. ¿Qué podemos hacer al respecto? Puedes ir a buscar más ayuda, no sé. Estoy en busca de este tal Padre Nieves. Lo quiero matar, pero no lo he encontrado. No he podido dar con él. Entonces... Haz lo que tengas que hacer. También le vengo a pedir otro favor, señor delegado. Vengo a pedirle comida. No quiero pedirle a la gente comida, porque puede ser que en una de esas me envenenen. ¿Es posible que usted me dé comida? No se preocupe, comandante. Mandaré a traer comida para que usted pueda estar seguro y tranquilo de que nada le sucede. Le agradezco de todo corazón, delegado. Verá que pronto vamos a acabar con este tal Padre Nieves y con la iglesia católica. Eso espero. Por eso le tengo toda mi confianza. Señor delegado, escucha usted esos gritos. Nos están queriendo declarar la guerra, pero no se preocupe. En este preciso momento voy a mandar a los policías a que lo detengan. Permítame un momento, delegado. Policías, por el honor a nuestra nación, vayan y detengan a esa persona que está gritando. Tal vez puede ser ese tal Padre Nieves, pero vayan discretos. No lleguen al momento y lo detengan, porque recuerden que la gente quiere acabar con nosotros. Sean discretos, deténganlo y si es posible, mátenlo. Pónganlo así. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Áralo! ¡Áralo! ¡Várate maldito cabrón! ¡Levántate! Vuelve a repetir lo que estás diciendo. ¡Viva Cristo Rey! Eres un maldito traidor que atreves a ir en contra de nuestro gobierno. ¡Ya mátenlo! ¿No te das cuenta de que estás en contra de la ley? ¿En contra de nuestra autoridad? ¿Qué estás haciendo? ¡Mátalo ya, sargento! Está borracho, ¿qué hacemos con él? ¡Mátelo! ¡Acabe con su vida de una vez! ¡Esta escuela no merece vivir! ¡Míralo! Ahora sí, regresa con Dios y crees en él. Regresemos con el comandante de seguro nos necesita de nuevo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amén. Amén. Para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Le rogamos, Señor Redentor nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo, suavices el dolor de estos hijos tuyos, los sanes de sus heridas, de su cuerpo y de su alma, y perdones sus pecados. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches. Padre, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué gusto de verlo? Qué bueno que vino, padre. Pero es muy arriesgado estar aquí ahorita. ¿Cómo se le ocurre? ¿Lores? ¿Quién es? ¡El Padre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De hecho gusto. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, fui al pueblo vecino a ver a unos enfermos y quise pasar, aprovechar para saludarlos a ustedes. ¿Cómo se encuentran? Es homero. Padre, sí. Estamos muy preocupados por ustedes, la verdad. Nos han llegado muchos rumores en el pueblo que el General Márquez lo anda buscando y trae mucha gente detrás de ustedes. Muchas gracias por recibirme aquí en su casa. También, pues esto es un peligro también para ustedes que me estén recibiendo, así como el General Márquez me está buscando. Ella, mire, estamos, 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 así. A ver, muchas gracias. ¿Se siente cerrado? ¿Qué tal han estado las cosas? Porque aquí nomás nos llegan los rumores y la verdad, como le dijimos, uno está muy preocupado por usted. Bueno, pues como saben, teníamos que cerrar el templo y bueno, como saben, me tuve que trasladar a la cueva. Bueno, ahí muchas personas, gracias a Dios, me han estado llevando comida y pues se dio la oportunidad de ir a visitar a los enfermos y pues de llegar aquí a esta casa donde siempre he sido muy bien recibido. Si no se quiere trasladar de aquí porque le queda más cerca la cuevita y le es más fácil desplazarse a los ranchos, pues quédese con nosotros aquí en la casa. Mire, hay espacio para usted y nadie en el pueblo se va a dar cuenta que usted está aquí con nosotros. Al menos esta noche denos el gusto de tenerlo aquí en la casa. Nos hace falta, necesitamos hablar con usted de muchas cosas y la verdad es bueno tenerlo aquí. No se preocupe por el peligro que nosotros podamos correr. Muchas gracias, hijos. Bueno, por esta noche me quedaré aquí con ustedes. Mañana a temprana hora me desplazaré hacia la cuevita. No se preocupe por el peligro que yo me desplazé. No se preocupe por el peligro que yo me desplazaré, no se preocupe por el peligro que yo me desplazaré. ¿Usted es sacerdote? Sí, estoy sacerdote. Pues entonces dése por preso. Deja eso ahí Date por perdido Caminale Andale curita Déjenlos en libertad Esa mía es quien quieren Ellos tienen familia No A mí es a quien quieren capturar Si quieren, están estando contigo Pues que se queden contigo hasta la muerte General, dejémoslo ir Considérenlo Póngase en el lugar de estos fieles Son traidores en cierta medida Pero estoy seguro de que si les damos una oportunidad Se van a arrepentir de creer en esto Y van a seguir las órdenes de nuestro gobierno Deles una oportunidad General, considérenlo bien No hay que derramar sangre inocente Está el padre Y a ese hay que matarlo Son los órdenes de los superiores Está bien Pueden irse ustedes dos Pero al curita no lo dejan aquí No Si el padre muere por Cristo Nosotros también morimos por Cristo Entonces aquí mueren los sierra Padre Denos el consuelo de la confesión Muy bien, hijo Tienes cinco minutos, curita Te voy a estar vigilando Te voy a estar vigilando, curita Se te acabaron tus cinco minutos, cura Colores Colores Cállate ¿Ese qué le pasa? Mátalo, dale unos balazos Para que se muera Ahora tú, al siguiente Arrodíllate No ¿Seguro? Mi seguro Solante el señor Listo Ya quedaron dos Falta el curita Camínale, curita Ya se llegó tu hora Permítame un momento para restar aquí Está bien Dejémoslo Al cabo ya se va a morir Ahora sí, curita A ver si como morir Es como decir misa Efectivamente Sacrificarse por Cristo Es como la misa Comandante ¿Eso qué? Se lo obsequio Ah, miren el curita Ahora me está dando regalos Todavía que lo voy a ejecutar Pero bueno Démosle crán Hijos Permítame Darles la bendición ¿Cómo es posible? No Ustedes no pueden recibir eso Traidores Dame esto para acá Son unos traidores a la patria Ustedes dos Pero luego me arreglo con ustedes Por seguir al curita Ahora sí, curita Ha llegado tu hora Pídele a tu Dios Que te reciba Dios te perdone Viva Cristo Rey Tres Dominus bovis cum Et tu Espíritu Tu Bendicad vos Omnipotens Deus In Nomenes Patris Et Fili Et Espiritis Santi No Córtale Córtale Dije Espíritu Corte Espíritu Espíritu Ay Chingao Ay Padre 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 ¿Qué pasa hijo? Fíjese que me acabo de enterar que Padre 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 Ay ¿Qué sucede hijo? Fíjese que me acabo de enterar que el presidente Calles Prohibió que se celebre Ay Algo se debe Ya 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 Señor delegado Buenas tardes Señor comandante ¿Cómo se me siento? Gracias Gracias ¿Cómo ha estado comandante? Mal Señor delegado Han ocurrido varias cosas Ok Eh ¿Cómo va a ser? ¿Qué? Policías Necesito encargarle No padre Pero es que de verdad Yo insisto en que se quede al menos aquí con nosotros en la casa Si no se quiere ir a otro lugar ¿Qué le podemos conseguir? En el rancho de nuestro Zapaz Ahí puede quedarse Pues al menos esta noche acompáñenos aquí Nadie en el pueblo se va a dar cuenta que nosotros estamos albergándolo a usted Siempre y cuando pues estemos aquí Bajito Hola Pues entonces dése por preso Pues entonces Pues entonces dése por preso Dolores Juan No Ah Fuertale Cerciónate Cinco segundos Dale un palazo Retírate Ahora El que sigue Ni lo pienses Ahora si curita A ver si morir A ver si morir ¿Y tú cómo es que? Efectivamente Sacrificarse por Cristo Es como la misma Ya Una Dos Darles la bendición ¿Cómo es posible? No Ustedes no pueden recibir eso Traidores Dame esto para acá Listo ¿Qué traes? Todavía no los voy a mostrar ¡Perdón! 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 ¡Perdón!